¿Cuál es la iniciativa del Valle del Cauca? Con diferentes actores, con la Universidad Javeriana, con la SAC, es decir, acá lo que yo creo que es importante que el país y los televidentes entiendan es que acá hay unas capacidades, unos conocimientos, claramente unas debilidades que tenemos que poner en el escenario para construir lo que a futuro nos puede significar ponerle fin al conflicto y a tantos años de guerra. ¿Hay una iniciativa por una mesa de reconciliación ya a nivel regional con el liderazgo de la gobernación del Valle? Mire, acá hay muchas instancias institucionales, muchas de ellas las lidera la gobernación, las alcaldías, los municipios, por ejemplo, están los comités de justicia transicional donde se discuten, entre otros temas, los temas de las víctimas y los temas de la reincorporación o la reintegración. Y eso se viene haciendo desde hace más de tres años en todos los territorios en el Valle del Cauca donde hay este flagelo y estas problemáticas. El Valle del Cauca, usted dice, ¿hay unas debilidades que hay que ir mirando? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, pueden haber debilidades más que en el Valle del Cauca a nivel nacional, esto hay que pensarlo, ciertos territorios que están muy distantes, que no tienen vías de acceso, que carecen, por ejemplo, de servicios públicos domiciliarios. Eso se volvió un desafío porque usted cómo le llega y cómo apalanca el desarrollo o emprendimientos en ciertas zonas donde las distancias son tan largas. Y ahí creo que tenemos que reflexionar profundamente como sociedad cómo integramos esos territorios y cómo los hacemos parte de nuestra cosmovisión como nación. Tenemos más de 2.000 personas ya desmovilizadas en el Valle del Cauca, sobre todo en Cali. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen de una proyección para este año? ¿Cuál podrían ser los indicadores a los cuales se puede añadir? No le puedo hacer futurología porque si yo vuelvo en tres meses y no estamos, probablemente usted dice, este personaje es un mentiroso. Lo que yo sí le puedo decir es que yo creo que este departamento y esta región van a ser muy importantes como un escenario de construcción de paz, como un escenario de reconciliación y como un escenario en donde el suroccidente, Nariño, Cauca, probablemente el Putumayo, el Caquetá, van a revisar y van a mirar la experiencia del Valle del Cauca como un elemento para tomar en cuenta. Y muchos desmovilizados creo que van a considerar el Valle del Cauca como una buena alternativa para vivir y construir un proyecto de vida en la legalidad. ¿Por qué? Porque es lo que ha venido ocurriendo. Este es un territorio que en los últimos cinco años ha venido creciendo en población. Hoy en el departamento más de 2.600 personas se han desmovilizado y han estado aquí. Muchos de ellos, el 70% son de guerrilla y muchos de ellos no son originarios del departamento, pero ven aquí oportunidades. Por ejemplo, la gente que viene del Pacífico, del Nariño, de Cauca, dicen en el Valle del Cauca hay industria, hay universidades, hay colegios, hay una capacidad institucional que nos llama la atención. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Pero ¿cómo ante la gente que entran las suspicacias, entran las dudas, entran los temores de que llegara gente desmovilizada? ¿Cómo le decimos eso? Precisamente, que es lo que ellos dicen, pero ¿por qué tienen que ir para Cali? Es más, aquí hemos escuchado a mandatarios, incluso locales, decir que es que la culpa es de la gente que llega de afuera. Y a mí les dio opinión que dicen que la culpa es de la gente que llega de afuera a crear cinturones de marginalidad, barrio de invasión o incluso en otros sectores. Yo creo que, yo no hablo exclusivamente de Cali, hablo del Valle del Cauca como región y como epicentro de esta zona del país, primer punto. Segundo, yo creo que también la gente tiene que entender que hay una capacidad institucional para construir habilidades y competencias en estas personas. Déjeme decirle, 48 mil personas han entrado al proceso de reintegración, 25 mil están hoy ocupadas. El 53% de las personas desmovilizadas hoy tienen una ocupación y pagan su salud y su pensión, es decir, no son una carga para los territorios. En ese marco, creo que la gente también tiene que entender lo que hacemos, lo que hemos hecho y los resultados que tenemos para demostrar que este es un proceso que construye ciudadanía respetuosa de la ley. Bueno, estamos hablando de una proyección de un post-conflicto. ¿Cuántas personas pueden desmovilizarse hacia el Valle del Cauca? No va a ser futurología, pero ¿qué podemos esperar? No, esto es una respuesta que cualquier número que yo diga, usted y los televidentes van a decir que ese personaje no sabía y estaba hablando carreta. Y me parece que mi función es mostrarle con responsabilidad a los televidentes que acá sabemos hacer las cosas. Que sean 10, 20 o mil, tenemos la capacidad institucional desde lo público, desde lo privado, desde lo nacional, lo departamental y lo local para asumir este desafío de construir una Colombia en paz sin conflictos políticos. La agencia hoy lidera el componente de reintegración, que es posterior al momento de la desmovilización y el desarme. Esos dos componentes los lideran dos entidades. Por un lado, en la negociación colectiva, la oficina del alto comisionado y por el lado de la desmovilización individual, el Ministerio de Defensa. Nosotros, lo que le puedo decir es que vamos a poner al servicio nuestra capacidad, nuestro conocimiento para que el país y particularmente el gobierno nacional defina quién debe ser quien implemente los acuerdos y que eso nos sirva para romper ciclos de violencia. Esto no es un problema de Joshua Mitrotti y de Miego, esto es un problema de país. Y esto lo hacemos pensando en los ciudadanos y pensando que Colombia es posible si todos nos comprometemos. Gracias por ver el video.